Cuando se trata de la posibilidad de obtener un préstamo hipotecario en los Estados Unidos siendo extranjero, las buenas noticias están a la orden del día. Incluso sin un historial crediticio, seguro social o residencia en Estados Unidos, existen programas hipotecarios diseñados específicamente para compradores e inversionistas extranjeros, especialmente en Florida. Hola amigos, les saluda César Uceda. Entre las opciones más comunes para extranjeros se encuentra el préstamo con tasa fija durante 5 años amortizado a lo largo de 30 años. No obstante, la diversidad es clave, ya que existen alternativas flexibles que se pueden adaptar a las necesidades individuales. Algunos optan por fijar la tasa de interés por un periodo más extenso, aunque esto podría implicar un ligero aumento en la tasa de interés. Una característica fundamental al optar por un préstamo en Estados Unidos es que desde el primer día de la firma se establece el límite máximo de interés que se pagará durante los 30 años de vida del préstamo. La comunicación efectiva entre el banco y el solicitante es esencial para garantizar que el cliente se sienta cómodo y comprenda completamente qué esperar en cada etapa del proceso. Las tasas de interés pueden fluctuar en cualquier momento y es crucial investigar y comparar diferentes opciones. En una perspectiva de inicios del 2024, las tasas de interés para extranjeros oscilan entre el 7 y 10% dependiendo del tipo de préstamo seleccionado. Es vital estar informado sobre las variaciones en las tasas y entender cómo afectan los diferentes programas hipotecarios. Dada la reserva de algunos bancos tradicionales para ofrecer préstamos hipotecarios a extranjeros, trabajar con brokers financieros emerge como una alternativa sólida. Estos profesionales tienen la capacidad de identificar bancos dispuestos a ofrecer préstamos adaptados a las necesidades específicas de los extranjeros, facilitando así el proceso. Al considerar el monto a financiar, las variables clave incluyen el tipo de propiedad y la ubicación. En la compra de una casa, los bancos pueden financiar hasta el 70%, lo que significa que con un 30% de inicial puede adquirir la propiedad. Para apartamentos o condominios terminados, la inicial puede ser del 35%, permitiendo que el banco financie hasta el 65%. La flexibilidad es un factor primordial, evidenciado por la posibilidad de cancelar el préstamo antes de los 30 años sin penalidades dentro del primer año. La transparencia en los términos del préstamo es esencial, ya que los gastos de cierre suelen oscilar entre el 7 y 10% del precio de compra de la propiedad. En cuanto a los requisitos, para un préstamo extranjero se deben proporcionar elementos como la copia del pasaporte, la visa, transferencias bancarias, prueba de ingresos y estados bancarios que reflejen el dinero inicial y los gastos de cierre. La colaboración abierta con el banco agiliza el proceso y a medida que se avanza en el proceso de solicitud, es posible que se requieran detalles adicionales. En resumen, aunque algunos bancos pueden establecer límites mínimos de valor para la vivienda financiar, se concluye que obtener un préstamo hipotecario en Estados Unidos como extranjero es más accesible de lo que se podría pensar. Invito a todos los interesados a comunicarse, hacer preguntas y permitirme guiarlos a lo largo de este proceso. La clave está en estar informado, colaborar abiertamente y aprovechar las opciones diseñadas para hacer posible el sueño de adquirir una propiedad en los Estados Unidos. Si estás interesado o interesada en realizar una precalificación y descubrir con certeza cuál de estos instrumentos hipotecarios u otros disponibles se adapta mejor a tus necesidades, te invito a visitar la descripción de este video o hacer clic en el enlace que dejaré. Puedes contactarme por WhatsApp de manera gratuita y estaré encantado de asistirte para seleccionar el producto que más se adecua a tus necesidades en este momento. Espero que esta información te haya sido útil. Compártela a quienes creas que puedan beneficiarse de ella y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más consejos relacionados al mundo inmobiliario de Florida. Y si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios de este video que te responderé lo más pronto posible. Conmigo, hasta la próxima.